Además ese tropiezo del equipo Pirenaico hace ganes el gran líder de esta Hypermotion por lo que una victuando la mejoría y el crecimiento de la mano de éximo goleador del equipo Gijo ¿Sí? Debería estar curado de espanto entonces en ese aspecto Pelota al área, peligro, Campuzano al palo La tuba al Sporting, agujero en la defensa azulgrana El control con disparo de Víctor Campuzano Comentábamos, es aquí donde puede estar el partido Roque Mesa Martínez se apoya por dentro en Campuzano Rivera en la frontal, el reverso de Gaspar de izquierda a derecha para Hassan pisando área Peligro, recorte y disparo al lateral de la red Aysen Hassan, otro aviso Sportingista Lo tiene muy claro, uno contra uno con opciones de yaquilo, detecta rápidamente Pulido que percibe que Hugo Vallejo no va a ganar Hacia Campuzano en dos toques, descargando para el rumano El centro tenso, balón raso en la frontal Lo recoge Roque Mesa con la izquierda Palmea Álvaro Fernández La intervención también para la foto ¿Cómo va a querer atacar y sobre todo cómo va a querer golpear en la trayectoria que va a llevar el mismo? El molinón Enrique Castro-Kini, entradón por encima de la media, peligro en conducción Roque Mesa manda a correr también a Juan Otero Carga la pierna, el palo Izquierda de Álvaro Fernández De más rápido y menos tiempo tiene este respeto Para arropar a Óscar Silva y a Javi Martínez en la zona ancha Envió hacia la frontal el salto de Lebreiro En la frontal engatillando Hugo Vallejo El palmeo de Yañez, pelota suelta Acaba desviando la cobertura Oscar Silva desde medio campo golpeando un balón, una falta El golpeo de Hugo Vallejo se hace A buscar soluciones a este atasco en el marcador 0-0 La chilena que intentaba Hashimoto el balón en la frontal El tiro de Oscar Silva a la derecha De Rubén Yañez, aviso serio del Huesca Que mandó la patita Y así es y lo hemos comentado Pasas la primera parte, asúmes el Pase la acompañaba a Quento, la rescata Hugo Vallejo Rebote para Joaquín Se gira Joaquín de tacón Peligro, el tiro a Villarrasa Rubén Yañez en dos tiempos Con ojos en la nuca para ver la subida de Ignasi Villarras Profundidad en horas bajas Bueno, en esa dinámica no muy positiva Le empujó, cuidado Le empujó, cuidado Cuidado, cuidado porque pide el mano y va a ser penalti Penalti favorable al Real Sporting Mexicón Veremos qué pasa, brazo arriba, pide calma pulido Va a haber fuera de juego Calibrar muy mucho la posición de Ignasi Villarrasa Sí, porque no veo eso, la posición Parece que está ligeramente Es para vivir a la cobertura Aquí vemos la acción del fuera de juego Haciendo muy buen trabajo, ¿no? En lo que, cómo estaba el equipo Y cuidado La transición, Joaquín va a llegar a esa pelota Encarando a Robert, mano a mano Dos para uno, Joaquín le pega Al lateral de la red A la aventura Viajando por la línea Que es lo que No le impide Sporting de Gijón, cero Sociedad Deportiva Huesca, cero Solo visitante La sonrisa será mucho más amplia Sale el equipo de puntos Con el Andorra Al que mete en la pomada En la zona roja La sonrisa será mucho más amplia